Hola a todos, bienvenidos a este vídeo, soy Raquel Acosta, soy cortadora de jamón y hoy me encuentro en las jornadas de abrasador, celebrando su 30 aniversario y he venido aquí con Isabel, que nos va a deleitar con el corte y en este vídeo os mostraré algunas tips de cómo debemos cortar nuestro jamón. Para cortar bien un jamón, lo más importante e imprescindible son las herramientas y para ello necesitamos un buen jamonero, un cuchillo jamonero con hoja flexible para sacar esas lonchitas finas, necesitaremos una puntilla con la cual cortaremos las partes más curadas del jamón y las zonas alrededor del hueso y por último necesitaremos una chaira para tener los cuchillos bien afilados. Otra gran pregunta que nos surge es, ¿por dónde empezamos el jamón? ¿Con la pezuña hacia arriba o con la pezuña hacia abajo? Pues todo va a depender del consumo que le demos, porque el jamón tiene dos partes principales la maza que la encontraremos cuando colocamos el jamón con la pezuña hacia arriba es una parte más ancha y tiene más grasa infiltrada y cuando giramos el jamón con la pezuña hacia abajo nos encontramos expuesta a la parte de la babilla que es una parte más estrecha y con menos grasa infiltrada de tal manera que a la hora de nuestro consumo, si va a ser prolongado, empezaremos por esta zona ya que la grasa del jamón lo que le hace es protegerlo y en esta zona pues está un poquito más expuesto que la parte de la maza, con lo cual será el motivo por el que si nos va a durar mucho lo empezaremos por la babilla y si nos va a durar poquitos días o menos de unas semanas pues lo podemos abrir por la parte de la maza tranquilamente. Y vamos a abrir nuestro jamón, pero esta vez vamos a empezar por la gran olvidada que es la babilla. Entonces, ponemos nuestro jamón con la pezuña mirando hacia abajo y retiraremos primero todo el sobrante de grasa que tiene en la superficie. Una vez que vamos retirando esta grasa y vamos viendo la carne vamos a ir buscando dónde está nuestro huesito para ya dejarlo marcado y con la puntilla dejaremos marcado el huesito para separar la carne y así nos facilite el corte. Entonces, empezaremos desde aquí arriba y vamos hacia abajo. Es verdad que estas lonchitas al principio van a ser un poquito irregulares pero tener paciencia porque poco a poco irá abriéndose la superficie. Otro consejo importante es tener en cuenta la seguridad a la hora de cortar un jamón ya que todos queremos conservar los dedos de las manos. Entonces, colocaremos la mano con la que no estamos utilizando el cuchillo debajo del jamón, de tal manera que cuando cortemos no estará en la trayectoria del filo y de esta manera podemos cortar tranquilamente hacia nosotros sin tener ningún peligro. Bueno, y ahora, de lo más importante y estar muy atentos, cómo cortar una loncha perfecta. Colocaremos el cuchillo jamonero sobre la superficie del jamón y lo vamos a deslizar despacio, sobre todo si estamos aprendiendo, sobre ella y poco a poco con el movimiento que vamos realizando en tic-tac nos saldrá esta loncha que tiene que ser como de unos 4 a 5 centímetros y quedaría una loncha como esta. Vale, ¿qué hacer para que en nuestra casa no se nos quede esta forma de barca o este símbolo de Nike, que le llamo yo, al jamón? Pues, cogeremos el cuchillo deshuesador, o en su defecto, si no lo tenemos, pues cogemos una puntilla que tengamos por casa y donde vemos que tenemos el hueso, pegaremos un corte alrededor, de tal manera que luego, cuando estemos cortando, la loncha se separará sola entre el hueso y la carne. Pues ya sabemos cortar una loncha perfecta, así que ahora, ¿cómo la vamos a colocar en el plato para presumir delante de nuestra familia, de nuestros amigos? Pues lo que haremos será coger desde el borde del plato y empezaremos a poner nuestras lonchitas una detrás de otra, tapando los huequitos en blanco y creamos como una primera circunferencia alrededor del plato y luego, otra segunda circunferencia alrededor del plato y, de esta manera, y solapándolas una seguida de la otra, pues podemos conseguir un plato como este. ¿Cómo conservar el jamón en nuestra casa para que no se nos sequen? En este caso, nosotros, como estamos en el evento de abrasador, lo hemos abierto entero porque esperamos comérnoslo, pero en casa, muy importante, lo abriríamos solo, que es un método de conservación, pero también la limpieza del jamón. Abriríamos solo la parte que vamos a necesitar. De esta manera, el resto del jamón quedaría protegido con su propia corteza y con su propia grasa. Y, a la hora de taparlo, cuando ya hemos finalizado el consumo o ya nos hemos puesto bien las botas a comer jamón, pondremos unas lonchitas de grasa encima de la superficie y luego lo podremos tapar con un film transparente. No hace falta cubrirlo entero porque hay que dejarle también que respire. Y, muy importante, no colocarles un trapo directamente sobre la superficie, sobre la grasa, porque este trapo es absorbente y se puede llevar los jugos y el sabor de nuestro jamón. Entonces, muy importante, no utilizaremos el trapo directamente sobre la superficie. Pues espero que hayáis disfrutado de estos pequeños consejos que os hemos dado hoy en este evento de abrasador y esperamos vernos pronto.